En la edición 64 del concurso más importante de belleza nacional, el departamento de Boyacá hace presencia con su representante, Laisley Joana Becerra Mogollón, oriunda del municipio de Belén. Ya culminando este proceso previo a Cartagena, ya hemos tenido varios eventos donde hemos demostrado la preparación que hemos tenido a lo largo de este tiempo y bueno, claro que sí, fortalecer las cosas y las debilidades que tenemos para llegar a Cartagena pisando fuerte. En esta versión, la señorita Boyacá mostrará en Cartagena lo mejor de la cultura, la raza, las tradiciones, la historia y la gastronomía de los 123 municipios del departamento que integran la Tierra de la Libertad. Cultura, la historia, la raza, las tradiciones, la gastronomía, todo lo que tenemos por mostrar 123 maravillas para que Colombia y el mundo conozcan. La señorita Boyacá es abogada y adelanta una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás. Su familia la integran sus padres y dos hermanos que estudian en el Colegio Boyacá de la ciudad de Tunja. Mi estatura 1.73, mi peso 55, mis medidas 87, 62, 94. Bueno, una invitación especial para todos los televidentes para que nos acompañen el fin de semana del 18-19-20 de marzo en la ciudad de Cartagena, en La Heroica, para que Boyacá suene. Vamos a dejar huella en Cartagena y bueno, también a través de las redes sociales Joana Becerra, Joana 07 Becerra. En Instagram, en Twitter, igual Joana 07 Becerra. En las páginas oficiales del concurso Reinado Colombia y Canal RCN, Reinado RCN, para que estén muy, muy pendientes y nos sigan y estemos acompañándonos porque les recuerdo que el quinto jurado son ustedes, el público. Entonces tenemos que estar pendientes de las votaciones para que empezamos a mover las redes sociales. Con su carisma y belleza, esta boyacense quiere dejar en alto el nombre del departamento.